hola 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 aquí seguimos con la aventura de venimos a cortar pitos aquí estamos con otro griego y ya casi llegamos a nuestro destino donde esta el arbol con pitos venimos a bajar pitos miren que nos gusto llegar pero fue una caminata muy bonita miren aqui estan ya donde estan los pitos miren que bonitos son colores son verdes son bien bonitos y se comen y son ricos tambien para comer aqui estan los pitos y les voy a mostrar este no puedo bajar este lo que es los pitos se pueden arreglar con se pueden hacer con huevo se pueden echar cuando uno cuece frijoles o se pueden arreglar de muchas formas por aqui voy a bajar eh miren que bonito es el paisaje allá hasta allá en el asiento lo que se ve es una quebrada miren que bonito por aqui bajamos ya uno miren aqui estan miren que bonito se ven y son ricos tambien para comerlos para los que no se han suscrito los invitamos a que se suscriban nos pueden encontrar como el salvadores amor y allí este toquen la campanita de notificaciones para que les caiga cada video de nosotros y esperamos que les gusten nuestros videos y no se les olvide darle like miren aqui bajamos una cajetilla voy a ver si me puedo subir a este arbus que esta un poquito complicado pero voy a ver si puedo te voy a hacer un poquito liso no puedo subirme y cuando estaba chiquita si podi si me podia subir y ahora no puedo no puedo subirme yo me quiero subir lo logre lo logre me pude trepar miren que bonito miren que bonito miren que bonito desde aqui voy a cortar pito alcanceme la vara esta grada esta allí nos pueden este en los comentarios nos pueden dejar alguna sugerencia de algo que nos guste aceptamos sugerencia y tambien les pedimos de favor a los que ya se suscribieron que que inviten a sus amistades a su familia a que se suscriban a que visiten nuestro canal y que se suscriban y que hay una rinita bien rica por allá Jimenita también está viendo si puede cortar algunas las espitas yo de aquí me trepé a este árbol pero no los alcanzo están altos es una vara más grande pero ya les dimos a conocer lo que son los pitos espero que hayan disfrutado esta caminadita con nosotros los invitamos a que vengan a caminar aquí a hacer una caminata con nosotros bien que se cansa uno pero pero si va a hacer ejercicio miren que paisaje más bonito pero ya son unas casitas no se si se logran haber unas casitas pero es nuestro cantoncito cuantos minutos vamos este vamos yo creo que no los alcanzo de aquí si quieren saluditos dejen sus comentarios por ahí por ahí les vamos a mostrar los que ya este bajamos ahí está una cajetita ya ahí esperamos les haya gustado y que y no se les olvide darle like al video así que aquí nos despedimos y nos vemos en la próxima esperamos que les haya gustado saluditos y bendiciones para todos los que no pueden saluditos y bendiciones gracias a todos los que no nos vemos a todos los que no a todos los que no